Me sirve decir, municipio de Acatlán, Temazcal, bueno, Guajobel de Chichotla, de Tenango, de Escatlán, de Independencia, alrededor de unas 6, 7 mil gentes. Siempre estamos guardando la integridad, la salud de la ciudadanía, con los protocolos que marca la nueva modalidad de la pandemia. ¿Cuántos municipios visitó usted ayer, o poblaciones? Bueno, salí de mi pueblo Cozalapa, empezamos en Riozaco, San Miguel, y bueno, llegamos ayer por la tarde noche, en la cabecera municipal de San Café de Chichotla. Hoy ustedes son testigos de la algarabía que tiene la gente, recibiendo el gato hoy en Chichotla. Candidato, en el tema de salud, ¿usted qué propone? Hay dos hospitales en los municipios grandes que usted, pues de alguna manera, camina, que es Santa María, Chichotla y San José de Tenango. ¿Qué se tiene que hacer para que estos dos hospitales abandonados se echan de ahí? Bueno, el primero yo creo que falta voluntad, porque el recurso ha existido hace un año y medio aproximadamente, hice la gestión para que el señor gobernador llegara a Chichotla, donde se invirtieron 20 millones de pesos. Conversaba al inicio de la conferencia, que voy a bajar al hospital para ver en qué estatus se encuentre. Se supone que un bóndulo ya debe estar operando con los 20 millones de pesos que gestioné, con el señor gobernador del estado. El señor presidente Rogelio informó que era recurso municipal, pero aunque haya sido recurso municipal, había un compromiso con el estado que tenía que meterle. Pues vamos a ver, vamos a contratar, porque eso es la voz del pueblo, y vamos a exigir que haya transparencia y rendición de cuentas. ¿También otra pregunta? A ver, si seguimos el tema de salud, me interesa. En Tenango, desafortunadamente la gente se divide mucho y no se han puesto de acuerdo. Lamento mucho la muerte del presidente municipal Hugo, que es un gran amigo mío, un gran aliado, donde Tenango se le fue metiendo mucho a la salud, y eso quiero reconocer en paz de descanso a mi amigo el presidente Hugo. ¿Qué va a hacer para exigir esos 20 millones, va a exigir la auditoría a Rogelio, el expresidente? Sí, de entrada voy a bajar al hospital. Voy a venir a supervisar, porque la ley, aunque en campaña no me evita que yo siga siendo diputado local, que siga siendo la voz del pueblo. Y vamos a exigir, porque no puedo estar criticando, juzgando, si no tienes elementos propios, porque no serían chismosos. Entonces voy a constatar bien, físicamente, con una comisión de salud, que voy a pedir que venga inmediatamente, y que hagamos, porque el hospital no está funcionando. Se supone que el hospital debe estar trabajando. Diputado Gonzalo, la primera vez que competiste ibas por usar la partida hoy, tres partidos respaldan tu candidatura. ¿Cómo te sientes? Fíjese, don Jesús, que yo conversaba hace un momento también, que el rango de políticos diputados yo creo que no nos queda a nadie. Le quedamos mucho de ver a ese espacio. Los políticos habitualmente son rateros, mentirosos, informales, pero sobre todo Jesús, gente que traiciona al pueblo cuando te acompañan a la miniatura. Yo siempre he dicho que mi lucha es social. Es por un pueblo, no por un espacio, ni por un hombre. Yo sigo siendo el gato del pueblo. Navidad, ¿en qué porcentaje ha atendido usted las peticiones de la sociedad? Fíjate que cuando englobas una iniciativa, generalizas porque es beneficio para todos. En lo particular, como gestor, pues quiero decirte que como un 30% hemos atendido a la ciudadanía. El recurso que nosotros nos autorizan no es muy amplio, pero sí ha acompañado a las autoridades, a las agrupaciones civiles, sociales, al magisterio, mucho al magisterio, que le mando un gran saludo desde Santa Fe de Chirotla. Toda la gestión que hemos realizado para meterle el recurso a la escuela es nuestra. Es un programa de bienestar, pero aunque el programa ahí está, no lo bajan. Entonces me he aplicado con los servidores de la nación y me están escuchando, estarán viendo este video que les agradezco, porque al 80% de escuela le hemos bajado el recurso. Deputado, ahora que toca el tema de los servidores de la nación, es una estructura del gobierno federal y que lo ha ocupado políticamente también para obligar a los ciudadanos a votar por Morena. En muchas comunidades ya hemos tenido algunas denuncias en nuestra mesa de redacción. Ustedes como priistas, usted como diputado, ha puesto alguna queja en este sentido, por ejemplo, en la aplicación de las escuelas, en los recursos, los programas que les llegan, le obligan a la gente como denunciaban ellos antes, ahora ellos no están aplicando. Quisiera aprovecharlo para un golpe político, pero yo soy un caballero. Creo que los servidores de la nación y las delegadas regionales, Yesenia Agón Acuri, ha hecho un trabajo esplendoroso en mi región. Creo que es suma de voluntades hablar con el presidente municipal, hablar con las autoridades ejidales y autoridades auxiliares para que eso pueda caminar. El servidor de la nación tiene una responsabilidad tan amplia, tan grande, que es imposible coberturar todo. Si bien es cierto, con todo respeto a mi comentario, la estructura de los servidores de la nación es muy frágil, es muy delgadita y no les alcanza para coberturar todo. Creo que no tienen gastos de movilización como lo tenía Prospera, como el Seguro Popular, no tienen viáticos para trasladarse, entonces esto se les hace imposible a los servidores, pero quiero reconocer la parte que me toca de la cuenca, que lo han hecho bien, y de aquí les mando un gran saludo, un agradecimiento. En partes se han quejado de que no se puede, bueno, pero también el presidente municipal tiene mucho que ver, el presidente es el jefe del pueblo, aunque hay instancias gubernamentales y federales, el presidente municipal tiene la facultad de exigir que coberturicen todos los programas federales a todas las ciudadanas y los ciudadanos. Ahí también se involucran los presidentes en la parte irresponsable, que a mí no me gusta de ellos. ¿Exigirá usted la emisión de cuentas en su distrito? Bueno, de entrada en Gonzalapa lo estamos haciendo, acabo de terminar la auditoría cuando dejé la presidencia municipal, el expresidente que acaba de salir, lo estamos auditando, a Catlán Temazcal, que es mi casa, igual a Antonio Nazario se les ha obtenido auditoría, y por ende a todos los distritos. En la rendición de cuentas debe ser exacta. Pues mire, yo he sido presidente tres veces de mi pueblo, pareciera que muchos presidentes al otro día que llegan se sacaron la lotería, cambian hasta de mujer, abandonan a los hijos, cambian de casa, y eso se convierte en una irresponsabilidad muy recurrente. Yo creo que eso se tiene que ir terminando, porque estamos hartos de soportar presidentes rateros, deshonestos, desobligados, desatentos, se vuelven insensibles con la ciudadanía, porque creen que hacer un pedazo de piso es todo. Ser presidente municipal es verdad por la seguridad, por la salud, por el crecimiento, por la educación, por la economía, y es cosa que no hacen los presidentes municipales, se dedican a la vanidad, a subirse a ladrillo, y son una bola de bandidos desgraciados, que desde este lugar recrimina a todos los presidentes municipales que no tienen una responsabilidad con su pueblo. En esa ideología, ¿usted comuna con la ideología del presidente de la República? Coincidimos en muchas cosas. Cuando las cosas son positivas, tienes que abrazarlas y sumarte. Sería yo negativo no hacerlo, yo soy retroalda. Es una gente positiva y coherente, que todas las acciones positivas, como dobletearle el salario de los adultos mayores, feliz, pero estoy inconforme a haberle quitado el eje rector a la familia, que las mujeres le quitaron Prospera. Y eso no sale de acuerdo nunca, por eso voy a dar esa lucha social, hasta recuperar los 30 años, que por mandato constitucional le toca a la mujer, que le devuelvan su programa Prospera. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el actual Edil de Chichotla, Rogelio Martínez Escobedo? No, 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 se llama Salvador. Mire, relativamente es un tipo apático. No existe tal relación, porque yo no comulgo con gente deshonesta. El gato tiene una trayectoria de 20 años, lo podrán acusar de todo, menos derrotero. Y yo con gente deshonesta, que no le cumple la ciudadanía, siempre lo voy a señalar y a recriminar, por eso pediré la auditoría inmediata, de los 3 años de Rogelio, y el primer año que lleva Salvador como presidente municipal, manejan 150 millones de pesos por año. Rogelio manejó 450 más 160 millones de gestión adicional, estamos hablando de 700 millones de pesos, para 4 pedazos de piso que ha hecho, es un robo, es un robo, es un engaño a Chichotla, y no se lo merece la ciudadanía. ¿Cómo califica la actuación del gobernador actual, Alejandro Murat? Yo creo que ha sido evaluado como uno de los gobernadores, que anda como entre 5, 6 y 7. Un gobernador que ha trabajado incansablemente, pero sobre todo, quiero reconocer su gran trabajo de Murat, por el acompañamiento del presidente de México. Recuerden que 23 ocasiones llega el gobernador a Oaxaca, y el primero que busca y se pasea, es con el señor gobernador del estado. Y creo que ha sido uno de los mejores evaluados, gracias al respaldo del gobierno federal. Esto quiero dejarlo muy enfatizado. Obrador es adorador de Oaxaca, y es muy amigo de mi gobernador. Señor Gustavo, si el voto le favorece, ¿seguirá levantando la voz en tribuna, como siempre lo ha hecho? Esto es un estilo en mi vida. Con puestos y sin puestos, seguiremos luchando, porque vuelvo a repetirlo, lo mío no es cuestión de que me digan el diputado Gustavo Díaz, lo vuelvo a repetir, estoy en una lucha social, por justicia, por la deuda histórica que tenemos con los mexicanos, con los oaxaqueños, y sobre todo con la gente en mi distrito. Seguiré trabajando intensamente en las mejores iniciativas, darle la lucha por la gestión, para llevar un poco de ayuda a la que menos tiene. Candidato, ya que el presidente Salvador no puede resolver el problema del agua potable que sufre Chichotla, usted, como gestor legislativo, ¿podría usted intervenir para que Chichotla ya no compre agua a domicilio? Pues, si quiere lo hacemos como un compromiso. Me voy a sentar con los líderes, con los representantes de barras y colonias, y vamos a exigir a Salvador que es un derecho constitucional que tengamos los servicios básicos, salud, educación, agua potable y vivienda. Le vamos a exigir, y voy a acompañar una gestión que se requiera, por supuesto, hago el compromiso, públicamente, que tenemos que luchar porque la gente de Santa María Chichota ya no se irá comprando agua a un precio excesivo. Compromiso. Sí. ¿Alguien más de los medios, compañeros? Sí, yo creo que ya. Bueno.